Estamos de vuelta cuando son exactamente las 10 de la mañana con 10 minutos. 10 de la mañana con 10 minutos que no se entienden cuando se pasa rápido de la mañana. Y tenemos un invitado y contador, don Gabriel Gaspar Tapia, diplomático chileno, especialista en análisis de política internacional y nacional. Fue nuestro embajador también. Bienvenido, buenos días. ¿Dónde estuve como embajador? Estuve, bueno, un placer estar con ustedes. Gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Estuve en Colombia y después estuve en Cuba. Y después fui nombrado embajador en misión especial, que en el fondo es un miluso. A donde el canciller te mande. El canciller te mande. Uno tiene que ir a todo terreno. ¿Y en ese momento lo movieron mucho porque esa movilidad complicaba con la familia? Sí, bueno, pero a esta altura ya estamos todos acostumbrados. Los hijos ya son grandes. ¿Por qué como embajador uno se va con la familia? No, no, no. Cuando uno está, claro, cuando está destinado, sí. Pero cuando fui embajador en misión especial, iba y volvía y volvía. Entonces estaba, era mucho humillaje. Cansador, ¿o no? A ratos sí, sobre todo. Bueno, mira, voy a contar algo divertido de dominicano. A ver, a ver, a ver. Porque todos lo conocemos como el hombre serio. Pero la primera vez que dijimos que fue las negociaciones de paz, entre el gobierno y la oposición venezolana, entre diciembre del 17 y febrero del 18, se ofreció dominicana de ser el país anfitrión y algunos países de acompañante, entre ellos Chile. Entonces dijimos, dominicana, perfecto, guayabera, chacabana, chacabana, como dicen los dominicanos, perfecto. Y nos equipamos, partimos y las sesiones se hicieron en un búnker, del cual nos salimos los dos días de que duraron de la cancillería. Como 18 grados bajo cero, porque a los dominicanos les gusta el aire acondicionado. En lo que no hay. Entonces, le tuvimos que conseguir el primer día una chaqueta, buscar un funcionario que tuviera la misma talla, el canciller, porque el canciller estaba azul. Se estaba volviendo el frío. Con hawaiana, chor. Sí, o sea, embajó todo lo ligerito. Eso es curioso. El protocolo caribeño es muy riguroso. Por ejemplo, uno puede tener la guayabera blanca, de manga larga. Con las mancuernas. Claro, eso uno le puede poner la elegancia. Pantalón de paño oscuro. Y, por supuesto, zapatos. O sea, no es con... Claro, con chorro. Y todos los presidentes con chorro. No hay que confundir la tenida playa, la tenida protocolo. Incluso existe una etiqueta tropical para las actividades menos rigurosas. Y también es rigurosa. Por ejemplo, tú puedes ir a oficina con guayabera, manga corta, de un solo color. Con chacabana, claro. Chacabana. 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 ¿Cómo se llama entonces la que yo usé el otro día? Esa es una chacabana. Es una chacabana. Es una chacabana de 200 dólares, Jenny Pradine. Mira, mira. Bueno, hoy está con nosotros don Gabriel Gaspar. Porque nosotros vivimos todos el impacto de la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y uno se pregunta por qué fue tan impactante. Han venido... De hecho, estuvieron otros presidentes. Sin embargo, la presencia de Bolsonaro fue la que más los impactó en Chile. ¿Por qué es así? Bueno, mi reflexión es por el perfil del presidente, que sobre todo cuando fue candidato, no hace mucho, en una de las lecciones fueron presidente, se caracterizó por hacer un conjunto de afirmaciones muy polémicas, muy paralizantes. O sea, por ejemplo, contra el mundo gay, dijo cosas muy opinables en Chile, como que Pinochet no hizo bien la tarea, digamos, aludiendo que debía haber tenido más mano dura. Entonces, obviamente, eso generó... Una controversia. Sí, no solo acá, sino que también en el propio Brasil. Ahora, él ha señalado con posterioridad, ya que ha asumido la presidencia, que eso son cosas de campaña, de que no son todos tan así, en fin. Ah, sí. Ayudaría mucho si también las personas que suscriben esto también las rechazara. O sea, uno puede cometer errores, pero lo puede rectificar también. Entonces, las opiniones no son eternas. Uno puede reflexionar sobre ellas. Y eso tiene que ver con, yo creo, con Chile, ¿no? Ya en el caso nuestro. Yo creo que los discursos de intolerancia, eso no son buenos. Los discursos de mí, incluso los que fomentan el odio, los que no son iguales a mí, son mis enemigos o son ciudadanos de segunda clase. Entonces, por esa vía, entonces, uno dice, ¿quiénes son los chilenos, digamos? Porque si uno piensa que los chilenos son, voy a decir, son los que son blancos, ¿cierto? En los posibles rubios, que están educados en buenos colegios. Entonces, afuera nos vamos quedando los mapuches, los que vivimos en la estación central, los que andamos en micro, en fin. Y como que eso, todos los demás, somos como la mayoría, en realidad. En realidad, somos los chilenos. No veo mucho rubio con verde. El resto no, el resto. Entonces, yo creo que ese discurso, que al revés, yo creo que el discurso de la tolerancia, de la diversidad, y que hay que aceptarse. Entre todos, hay que convivir. Y los chilenos hemos avanzado en convivencia. Hemos avanzado en lo respecto. Hay cosas que han emergido, como, por ejemplo, la seguridad ciudadana, yo le pondría más atención. Tenemos buenos índices, pero hay que preocuparse de que no se deterioren. El otro día tuvimos 24 por tonazo en un día. Eso es demasiado. Y más que opiniones de políticos, a mí me gustaría escuchar opiniones de expertos. Para empezar, de los policías. Que los policías, o ex-policías, digamos, ya que no tienen el peso del encuadre institucional, de que no pueden opinar porque están en una institución, pueden sugerirnos mecanismos, ¿no? Cómo enfrentar este tema. Porque nadie quiere una sociedad que sea más insegura. Al contrario. Y eso que está, ¿es muy respetada nuestra policía aquí en nuestro país? Es muy respetada nuestra policía. Nuestras dos policías son muy respetables. Y volviendo a Bolsonaro, bueno, esos fueron los temas de campaña de Bolsonaro. Y por lo que ganó. Él encarnó dos demandas muy fuertes de la sociedad brasileña. Y yo no diría solo de la sociedad brasileña. Es la lucha contra la corrupción y la lucha contra la delincuencia. Gabriel, pero en ese sentido a mí me llama mucho la atención que estos discursos extremistas se están haciendo cada vez más populares y la gente los está votando. Tenemos el caso de Donald Trump, Duque y Bolsonaro. Claro, ganaron realmente, no así como dice uno, casi por casualidad. Ganaron con un amplio margen. Bueno, en el caso de Donald Trump todavía no se sabe cómo ganó, pero está ahí. Pero no es el caso de Bolsonaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa que la gente está prefiriendo estos discursos extremistas? Yo lo matizaría por lo siguiente. Porque yo creo que hay un tema real de inseguridad en América Latina. Yo no me metería con Estados Unidos, que es una sociedad que tiene otras características, pero los latinos. Y hay un tema real con la corrupción. El tema es quién lo encarna en cada país. Por ejemplo, por eso digo matiz, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ganó con las mismas banderas. Con las banderas de la lucha contra la corrupción, con la bandera de la lucha contra la delincuencia y al mismo tiempo, como un claro rechazo a los partidos tradicionales. Ahora, esto es interesante. En América Latina hemos, en el último tiempo, muchas elecciones y todos los presidentes electos tienen entre un 50 y un 60% los primeros meses. Entonces, la gracia es cuánto tiempo se mantienen en eso. Y van bajando. Claro. Y en general, la luna de miel les dura poco. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos un ejemplo de eso acá en Chile. Perfectamente. En cambio, Andrés Manuel López Obrador, que salió casi como en el 50 y tanto, en la última medición va en el 86%. Eso es otra cosa. ¿Cómo lo hizo? Claro, entonces, porque Andrés Manuel, perdón, no sea el presidente de México, que lo conozco y lo tengo aprecio, es una persona que tiene credibilidad. Cuando viajó a Chile como candidato, viajó turista en el avión. No lo puedo creer. Alojó en un hotel, yo lo puedo decir porque lo acompañé, después de que se entrevistó con la presidenta Bachelet, a la cual la presidenta me invitó a participar de esta conversación. Lo acompañé hasta el hotel y él alojó en el hotel, no me acuerdo el nombre, pero queda en Panamericano, creo que queda en Teatinos con Agustina. ¿Aquí en el centro? Sí, un hotel tres estrellas, bastante bien, digamos, pero no era ninguno de los cinco estrellas de por allá arriba. Claro. Entonces, a mí me llamó la atención que me dejó un choclón de turista brasileño con condoritos. Y él estaba bien, ahí cómo. Entró el señor presidente de México, el futuro presidente de uno más, a hacer su maletita para irse en el avión, en turista. Entonces, eso, él llegó a tomar posiciones, por ejemplo, y vendió el avión presidencial que se había comprado Peña Nieto, que era un buen avión, y viaja en líneas comerciales. Entonces, la gente le cree, ese es un valor, el valor de la credibilidad, de la confianza de la población en su autoridad. Cuando eso se rompe, es muy difícil de ponerlo. Oh, qué interesante. Pero para romper eso es un poco difícil igual, porque la gente que da con esto hay tofos maim en la cabeza, que es un hombre que no se entiende, que no comprende. ¿Qué se puede sacar una foto con él, si se topa de pronto en el avión con él, inclusive al lado? Bueno, es que ese era el comentario, en todas partes. Entonces, en lo que fallan estos presidentes que tienen este discurso, que al final enganchan, pero que luego se van desinflando como una cortina de humo, ¿es en esto en que no hay un respaldo de su vida con lo que alguna vez ofrecieron? No, no solo del presidente, sino también de toda la elite, yo diría que esto es. Y esto afecta, no solo a los políticos, uno puede colocar aquí desgraciadamente, ¿no? La elite empresarial. Eclesial. Eclesiástica, bueno, hablé, bueno, estos días, ¿cómo se llama? Lamentablemente. Otro tema, otro tema. En fin, los representados están molestos con los representantes. Y eso pasa en Perú, donde todos los expresidentes, desde que retornó la democracia, están presos o están procesados. Eso es una... Hay solamente dos países en América Latina. En América Latina, donde no hay ningún presidente procesado. Que es Uruguay y Chile. Y yo diría que eso nosotros nos debiéramos enorgullecer. Y hablando de Uruguay también, su presidente anterior tenía esa misma línea también, ¿eh? Pepe. Sí, Pepe Mujica. Mujica, sí. Tenía esa misma línea, la gente lo veía en Chala, en las calles. Todavía, todavía. Es demasiado simple. Tiene su chacra y uno va y lo puede ir a visitar. Y tiene un full bank del año 60. Uno lo va y lo puede ir a visitar. Es que extraño eso. Mira, me tocó conocerlo en Montevideo, en una reunión, y él era presidente. Organizábamos un grupo de estudios sobre América Latina. Y le inauguró el presidente. Y yo era un organizador y me bajé. Entonces, empezábamos a las nueve de la mañana. Yo como a las siete y media me bajé al salón para ver si estaba todo en orden. Y no había nada. Yo, en otras partes, porque tuvimos varios reuniones, también hubo un grupo de análisis que el PNUD nos había convocado. Y a esa hora ya estaban los guardias, los perros, revisando, sabían, bombas. Toda la parafernalia que uno se imagina. Y ya el hotel estaba anillado completamente. Y aquí no pasaba nada. Como a cincuenta cuadras. ¿Será que no vendrá? Claro, no. A mí me entró la duda. Y después fui a despertar a todo ya que era el presidente. Entonces, por lo menos ten diez minutos antes formado con los zapatos lustrados. Y en eso apareció una secretaria de la presidencia. Y que venía los preparativos y el resto del equipo. No, el presidente viene, Pepe. Pepe, así. Pepe viene en breve. Pepe viene luego. Y llegó Pepe en una station. No una van, en una station. Con un conductor y atrás un vehículo de policía civil. Ese era todo el despliegue. Y entonces es una persona, que incluso me enteré, un jeque árabe quiso comprarle el Volkswagen. Y le ofreció creo que con un millón de dólares. Y dijo que no. Ese es mi carrito. ¿Qué está acostumbrado a su... Entonces, hay también, por decirlo así, hay materia prima, hay ejemplos. Nosotros nos quedamos a veces en las cosas más complicadas. Se pueden hacer de manera distinta las cosas. No todo es buscar rating, no todo es buscar imagen, sino que también hay... Hay buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos. El lado humano del presidente. El lado normal. Ya sabe el Seba, la vamos a decir el Seba. Volviendo a Bolsonaro, no me metes en ese problema. Vamos a hablar a Bolsonaro, porque Brasil realmente es el país más grande de Sudamérica. Más grande de un mundo. Ellos dicen de un mundo, pero yo digo de Sudamérica, por lo menos eso me consta. Y tiene una gran influencia sobre la economía de Chile. Yo diría que tanto Brasil como China son los países que más peso tienen sobre nuestra economía. ¿Estoy equivocada o sería así? Es un buen socio comercial, pero el principal socio comercial de Chile es China. China. Es China, claro. Y después tenemos varios, nos repartimos entre varios. Dentro de América del Sur, obviamente Brasil es uno no... Nosotros más o menos tenemos arriba de un 40% de nuestro comercio. Con China podemos colocar un número mayor, con el resto de los países asiáticos, Corea, Japón. Tenemos poco más de un 20% con Estados Unidos y Norteamérica, porque ahora se mide como nafta y entra México. El resto con Europa y el resto con América Latina. Entonces nosotros tenemos bien repartida nuestro comercio y eso es bueno, diría yo. Porque cuando uno depende, no hay que depender de un solo producto, ni de un solo cliente, ni de un solo proveedor. Ni todos los huevos en una misma canasta. Correcto, claro. Eso lo aprendimos con el salitre. En el tiempo del salitre, claro. Y entonces... Ahora, sin lugar a dudas, que en América del Sur, la mitad de los sudamericanos son brasileños. Hay que tener esta noción. Todo Chile no produce, todo Chile, todo Chile, no producimos ni la mitad de lo que produce el Estado de Sao Paulo. ¿En serio? ¿Tanto así? Sí. O sea, Brasil debe tener una producción 10 u 11 veces superior a todo Chile. México produce 8 veces lo que produce Chile. Argentina produce el doble de Chile. Bueno, todo de otra manera. Entonces, digamos, Chile somos un país ordenado. Somos chiquitos. Pero somos un país pequeño en el mundo, mediano en América Latina. Pero nuestro fuerte no está tanto en nuestro volumen, sino en la capacidad de organización, de convivencia, de que aquí la gente para con luz roja, de que los impuestos más o menos se pagan. Y que los peluqueros cortan el pelo y los carteros reparten la carta. No, los ticos son realmente un gran país. Y lo que hablábamos son los uruguayos también. Tienen una república bastante... Organizada. Sí. Aparte de un país muy lindo. Muy lindo. Yo tuve la oportunidad hace un par de años atrás también de conocer a Pepe, como le llaman todo. Y yo, uno pensaba que era el presidente de la república. Y claro, está ahí como firma. Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? Y Chile, yo tengo unos buenos recuerdos de Chile. Y uno dice, oye, ¿el presidente de la república? Es como... No me sacó una cifra porque era como... Ay, yo me la habría sacado. Claro, es como así como... Venga, Prezi. Pará, pará. Y obviamente porque yo quería hacerme una foto, algo pendestible, me decía, pero ¿cómo es tu presidente que no lo conoces? Si es tu presidente. Y así como... Bueno, omitimos esa parte, en realidad. Si quedamos ahí. De verdad que sí. De verdad, aparte de este tema con China, porque todos hablamos de China, pero el tema del comercio, tan solo el tema del cobre, el vino. Ahora se ve en el litio también, como parte de... Dependemos directamente de ellos, le mandamos un producto, lo compramos de vuelta. ¿Nos sirve en ese sentido? Sí, o sea, sí sirve como comercio, pero serviría más si nosotros lo elaboráramos más en Chile. Si le agregáramos valor. Nunca me ha llegado a elaborar esas cosas aquí en el país. Algo se ha hecho, algo se ha hecho antes cuando andábamos puro en la barra de cobre, ahora se van a enlancar, cañería, se va. Tuvimos grandes empresas como Madeco, Mademsa en su momento. Madeco, Madeco. Hubo un esfuerzo por industrializar los procesos de elaboración del cobre, los derivados del cobre. Ahora, con el litio, el litio tiene muy buenas posibilidades y el litio hasta el momento, puede que esto cambie, pero hasta el momento las principales reservas del litio están en Chile, en Argentina y en Bolivia. O sea, si los tres países nos ponemos de acuerdo, podríamos hacer una suerte de OPEP del litio. ¿No sería medio colusión eso? No, es una coordinación de los petroleros. No, una coordinación. Es una afinación, digamos, de política y una convergencia. ¿Pero deberíamos hacer eso? ¿Por qué si somos amiguitos los tres? Eso tiene que ver con la integración. Eso es integración. ¿Se podrá llegar a algún acuerdo con Bolivia? Entonces sería, es que cuando uno, es que la integración uno lo hace sobre las intereses comunes. A nivel país. Claro, y los intereses son intereses de país, no son intereses de un sector del país. Por eso la crítica que hay hoy día sobre la política exterior, de que está muy sesgada por un lado. No, la política exterior tiene que ser para todos, o sea, beneficiosa para todos los chilenos. La política exterior, cómo colocarle un ejemplo que nos entiendan. Por ejemplo, si yo vivo en un edificio, en un bloc, y vivimos 20 familias, nos va a interesar los temas de las 20 familias. La luz, la basura, la seguridad del entorno, los jardines, etc. Los temas en común. Pero si yo junto a 8 familias nomás y dejo a las otras 12 afuera, entonces a lo mejor me llevaré muy bien con estas 8, pero para poder avanzar tengo que verme de acuerdo. Vamos a estar débiles en la resolución de los problemas. Y para eso tengo que aceptar que los demás son diversos. Que yo no puedo decirle a cada familia que tiene que vivir igual que a mí. ¿Qué otra cosa es fuerte en Chile, aparte del litio y el cobre? Porque yo veo este país, bueno, yo vengo de un entorno turístico. Valoro mucho los cielos, las cosas de... La naturaleza para mí tiene un gran valor porque de eso vivimos en mi país. Pero al estar en este país que es terriblemente hermoso, al cual también considero mía, digo, ¿por qué el turismo no es una industria fuerte si aquí hay más que en otros países? Sin lugar a dudas, aunque tú vienes de un país que es campeón latinoamericano de turismo. Ustedes tienen 7 millones de turistas. O sea, equivalente a nosotros, nosotros deberíamos tener con eso unos 15 millones de turistas. Pero nosotros somos la cuarta parte de Chile. Tenemos 3, ¿no? Tenemos 3. Chile es como 10 veces más grande, podría explotar este turismo y ser más que el cobre realmente. Correcto. Pero ahí hay temas que yo no es mi fuerte, pero calculo que estamos tan lejos acá. Como dijo Joaquín Sabina en un concierto, que viva a Chile, pero que no viva tan lejos. Sí, pero que son 14 horas de viaje. De cualquier lugar. No es lo mismo ir a... Porque donde uno vaya a... A República, sí. Y al Caribe uno que como que echa 4 o 5 horas, 6 horas nomás, pero no se echa 12 horas. O sea, en fin, hay unos temas de ubicación que ahora... Pero diría que la principal ventaja, y me la hizo ver un diplomático norteamericano. Mira, el principal producto de exportación de Chile, no es el cobre, no son los salmones, no es el vino, ni la fruta, en fin, la celulosa. No, el mejor producto de Chile de exportar, por lo menos en América Latina, es su institucionalidad. Los chilenos, a veces ustedes son organizados, ustedes tienen un servicio electoral que funciona, ustedes tienen un registro civil que tenga el certificado en el día, ustedes tienen una policía que no es corrupta, en fin, son las instituciones. Por supuesto, pueden funcionar mejor, hay deficiencias, pero establecer una cooperación para desarrollar políticas de intercambio institucional con otros países, eso nos ayudaría a los países receptores, como en este caso a Chile. Y eso te permite a ti tener un liderazgo, entre comillas, buena onda, conceptual. Aquí hay mucho, yo veo con un poquito de pudor y de sonrojo, que la prensa, los editorialistas, incluso los políticos, el liderazgo de Chile, pues en Chile somos re chicos, el jaguar de América. Claro, como... Tigrillo. Tigrillo de la casa. Ágil. La mascota. Ágil y... Zorro. Y voluminoso, o sea... Pero ese liderazgo conceptual, bien vendido, es un gran capital. Es un gran capital, por supuesto. Y el otro, yo creo que el otro capital que tenemos es el de siempre, es el principal que tienen todos los países, que son los recursos humanos. Nosotros tenemos que calificar nuestros recursos humanos, en eso vamos bien a Podemos y mejor. O sea, cuando yo era estudiante universitario éramos 50.000 en Chile. Hoy día hay un millón. Ah, claro. Entonces, tanta familia que tiene por primera vez un profesional en su familia, con qué esfuerzo, con cuánta deuda, digamos. Bueno, y a mí me da... Todavía no entiendo, ¿ah? Porque cuando yo era joven, algunos años atrás, digamos... Poquita, ayer, ayer, ayer... Por ahí, por ahí. Pero Chile era repobre. Y como esa república tan pobre, a mi generación nos ofreció esa facultad. En cambio, vivía Chile, no es que sea rico, pero ya dejó la extrema pobreza, al menos a nivel internacional. ¿Por qué no somos capaces de ofrecerle a los jóvenes chilenos, de hoy, una educación de calidad, pública, y que no dependa ni del apellido, ni de la posición de su familia? Entonces, ni tampoco que esté condicionada ideológicamente, etc. Como todas las críticas que han surgido en un buen debate, que yo creo que es el debate de la educación. Entonces, el recurso humano de Chile es nuestro principal recurso. Los chilenos somos el principal recurso que podemos tener. Afuera se dice, lo comentábamos la última vez, que los chilenos somos ordenados. Somos organizados. Un poquito aburridos, pero somos organizados. No saben bailar, pero ponen la cosa donde va. Hablando del recurso humano, con el tema del quiebre de esta gran empresa también, y lo que se viene como la automatización también, ¿cómo lo ves? Ese es un gran tema. Es un temazo. Son los desafíos pendientes del futuro de Chile. Porque los chilenos pasamos de una época en que teníamos grandes mitos. Terminar con la noche larga y construir la democracia. Y eso movilizó. Y después, profundizar la democracia y hacer de Chile un país desarrollado. Es una gran utopía, grandes épicas. Hoy día, ¿cuál es la gran épica? Pareciera que para algunos la gran épica es cómo salgo en el diario el día siguiente. ¿Cuántos titulares salgo? ¿Cuántos minutos de rating tengo? Hay un poquito de eso. En las élites. De comunicacional. Claro, colocan más el énfasis en lo comunicacional que en las medidas de largo plazo. Pero yo les nombro cuatro temas nomás que los chilenos tenemos hoy día que enfrentar. Uno, ¿cómo conciliamos modernidad con el combate a la desigualdad? Porque sin lugar a dudas, Chile hoy día es moderno. Nosotros tenemos un acceso a tecnologías de casi última generación. Nuestros teléfonos celulares, tenemos unos televisores... Antes que otros países. Claro, vienen a comprarnos acá. Los argentinos venían cuando tenían, el dólar estaba cómodo, venían sin seguir ya en su tonto plasma al hombro, digamos, al otro lado. Entonces, la modernidad no tiene por qué estar reñida con la desigualdad y eso tiene que ver con un régimen de distribución interna, tributario, políticas públicas, etc. Segundo tema, la desigualdad también es regional. O sea, aquí en Santiago y en sus alrededores vivimos en algunas zonas como en el primer mundo. Exactamente. Se terminó la Rodonda Pérez Suja y se quedó en un núcleo de carreteras espectaculares. La línea 6 del metro es fantástica. Hermosísima, suiza. Y eso, ni ven, no hay conductores. No, es tremendo. Es fantástica. Pero uno se va alejando de la zona metropolitana y la calidad de vida, y ya aquí llegamos cuando estamos en los extremos. Entonces, si yo vivo en Puerto Natales, vivo en Bisbiri, o vivo en Puerto Williams, o en Palena, ¿dónde está mi Wi-Fi? ¿Qué es eso? ¿Y de qué me sirve el celular? ¿De qué me sirve tener un laptop? Esto, si no tengo, no tengo. Entonces, la descentralización efectiva también tiene que ver con democracia regional. Y eso no solo es un tema de distribución de tareas políticas, digamos, de presupuesto. Tiene un tercer desafío, que tenemos que recuperar lo que recién hablamos, el desarrollo. Porque hoy día se ha abandonado mucho el concepto en la economía al crecimiento. O sea, como suben los números. Pero pongo un puro caso. Los chilenos tenemos hoy día 100.000 camiones, más o menos. 100.000 camiones, camioneros. Para transportar, y el grueso de nuestro transporte se hace por ruedas y por carreteras. Y eso lleva... Y solamente, para decirlo, un país que exporta como es Chile, y que nos conviene ser exportador. Entonces necesitamos buenos puertos para que saquen y para que entren. Y rápidamente se redistribuye. Solamente el 4% de la carga de nuestros puertos sale por ferrocarriles. Y todo lo dejamos por camiones. Todo lo dejamos por camiones. Entonces uno puede imaginar. Un tren de los chicos lleva 10 vagones. Cada vagón carga 60 toneladas. Entonces, un camión carga 30, algunos 40. Pero supongamos un tren que llega hasta el puerto y lo pescan las grúas y... Y no congestiona, no contamina. No congestiona, no emite, no está la pelotera en la... Ya una cosa es la carretera y otra es cuando llega al puerto. No sé si usted ha ido a algún puerto como es el... Ah, pues es plantero. Terrible. Entonces no solo tiene que ver con una cosa económica, también con calidad de vida. Con calidad de vida. Por ejemplo, todos los chilenos que... Bueno, aquí en la región Mastropolitana, los que viven en San Bernardo, los que viven en la zona sur... ¿Cuánto nos ha servido el tren rápido de NOS? Yo estoy al lado de la estación. 20 minutos... ¿Cuánto echabas antes? Dos horas casi. Entonces, y eso por qué no lo tenemos en Gran Concepción, en Chihuayante... La verdad es que nos ha planteado, don Gabriel... Desentendemos el desarrollo, no solo el crecimiento. Sí, porque ahí está el desarrollo. Don Gabriel Gaspar, señor diplomático, analista internacional, ex embajador, analista político nacional e internacional. Para nosotros ha sido un lujo recibirlo, ¿verdad? Se me quedaron tantas cosas porque por ahí viene el año de la singularidad, como Chile lo va a enfrentar, pero... ¿Volvería? Pero con todo... Eso, lo digo al aire, quedó grabado. Sí, quedó grabado en el año de San Cocho de por medio de... Lo prometo, está prometido y es deuda. Atracito y atracito. Gracias, Gabriel, por todo ese tiempo estos coches. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy agradable y cuando quieren, a sus gratas órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a comerciar, señores. Hay mucho más. Porque nuestros más invitados, otro muy importante. Aquí nos vamos a tirar.